Están quitando paulatinamente el control de cambio que están haciendo es un desastre más afianzado a nivel económico. Aquí estamos, como siempre, dándole la cara al pueblo de Venezuela. Y lo hemos dicho una y otra vez también. La radicalización del régimen lo que lo ha hecho es aislarlos, cometer errores políticos uno tras otro. ¿O qué hicieron? Desconociendo en algún momento con la figura de comillas de sacato, negarse al mundo democrático, negarse a acceso de contratos de interés binacional porque tienen que ser aprobados por este Parlamento, incluso convenios para buscar financiamiento. Una y otra vez, si siguen por esa ruta, solo va a ser peor para el régimen.